Tremendo caso de corrupción, mis queridos amigos. Tremendo caso de corrupción. Que se destapa en el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Otra vez. Gerentes designados por quién? Por el gobierno. Por el ministerio. Porque son puestos de designación. No son puestos que ganan concurso. Hasta donde tengo entendido. Son puestos de designación. Y se vuelven a dar casos. Justamente en las designaciones que hace el presidente de la república. Esto es terrible. Ahora la denuncia que la hizo una médico. Bueno, ya voy a ver el dato. Una funcionaria, perdón. Que en primer momento se dijo que también iba a ser despedida. Porque ya el gobierno rapidito se lavó las manos con el señor. Y dijo, nosotros ya lo votamos. Pero, ¿y qué acciones? ¿Y por qué ponen? ¿Y de dónde le sacan? Ok. Pero escuchen este dato, mis queridos amigos, que preocupa. Porque la salud sigue siendo manoseada en este gobierno. Fiscalía inicia investigación en el hospital Teófilo Dávila ante irregularidades en la compra de equipos en mal estado. El sábado 26 de noviembre circuló por redes un audio de que sería el gerente del hospital, Daniel Calle, con una funcionaria que alertaba de equipos médicos que llegaron a la casa de salud en mal estado, pese a ser nuevos. Para resumir el cuento, para resumir el cuento, compraron cosas dañadas y cosas que no valen mil dólares. Cientos de miles de dólares de nosotros, de la salud, ¿ya? La directora asistencial de la casa de salud habría tenido una conversación con Calle indicándole que los equipos entregados por el proveedor llegaron con fallas en mal estado o incluso parecían ser de segunda mano. O sea, estaba ella reportando al máximo. Ante esto, el gerente del hospital le aseguraba que hablará con la empresa y aduce que cambiarán todo lo que tenga falla. Hablé con ellos, ellos son serios y van a cumplir, no me van a fallar. Ante el amedrantamiento de calle, la funcionaria responde que en todo caso pondrán los equipos en un quirófano que no se use, pero que nadie está dispuesto a firmar el documento de contraentrega. O sea, obvio, por supuesto, y aquí la sabiduría criolla de estos funcionarios, que se la cargan con otras, con los de menor rango, para que firmen. Por Dios, y usted mi querido pilluelo que está viendo, en función pública y en función privada, hacen la compra de algo, a ver qué me entrega, oiga, eso está dañado, yo no le puedo recibir. Pero ¿en qué cabeza? O sea, nunca nadie puede recibir. Y aquí tenemos un gerente que le estaba diciendo a la señorita, coge nomás, firma nomás, tranquila, ya voy a hablar. No, 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 esto es peor en función pública. Si usted, usted en su casa, si se compra un televisor y le viene dañado, ¿qué le va a decir al almacén? Sí, sí, no se preocupe, tranquila, yo aquí me arreglo. No, usted va y se lo tira por las patas. Usted va y reclama, yo pagué por mi televisor. ¡Bah, qué su pendejada! A mí me da uno nuevo. En función pública, no que ya mismo viene, que mañana viene, no. El titular de la Casa de Salud le insiste en que a veces se deben hacer cosas, no porque sea malo, sino para evitar el papeleo. No estás entendiendo el fondo del asunto, es que van a cambiar todo. Si vienes con esa actitud conmigo, no vamos a poder funcionar. El tipo se puso bravo, pero qué imbécil, porque él como director, él como gerente, es el primero que tiene que decir al proveedor, ñañito, no me traigas esas cosas dañadas. ¿Cómo me puedes traer esas cosas dañadas? Y vemos aquí el gerente que le dice a la funcionaria, no, tranquila, ya van a cambiar, espérate nomás. Póngame el audio, por favor, para que la gente lo escuche. Yo hablé con ellos, yo hablé con ellos. Ellos son serios y ellos sí van a cumplir, a mí me van a cumplir, a mí no me van a fallar. Y yo no voy a quedarles mal a ninguno de las personas que están en el proceso del hospital. O sea, yo no hago eso. Yo no, yo no, yo no les hago ninguna jugada dura ni nada de esas cosas. Pero por eso les decía, ya. Ya, o sea, las cosas se las pueden dejar ahí. Sí, las pueden dejar ahí, pero las firma, a eso vamos. Las cosas las podemos dejar ahí, guardadas en ese quirófano que no se está utilizando, pero firmar... ¿Tú sabes de estas cosas? ¿Tú sabes de estas cosas? ¿Tú has trabajado alguna vez en esto? ¿En el contrato de ti? No, no, doctor. Ya, hay veces que eso uno hay que hacerlo. Y no por hacer algo malo, sino por el papelero. Pero es que incluso el endoscopio es una máquina, ya, dijo el doctor que estaba incluso utilizada porque no estaba ni con tapas. Listo, yo voy a hablar nomás mejor con el administrador del contrato. Ya, listo. Porque parece que no estás entendiendo el fondo del asunto. Ya, no hay problema. Sí, no entiendo yo cómo es. Ya. El fondo del asunto. Ya, doctor. Es que van a cambiar todo. Pero, si tú vas a estar con esa actitud conmigo, créeme que no vamos a poder funcionar. Es que, doctor, yo... Estás teniendo exactamente la misma actitud que tú vas a tener. No es eso, doctor. Es que usted trata como que no fuera bruta. Y no es así. La misma actitud. Porque te lo intento explicar y tú no lo entiendes. Y entonces, en vez de querer entender, querer pedir que a uno le expliquen, te cierras. Oiga, pero qué facilidad, ¿no? Qué facilidad. Y pónganme la fotografía de la funcionaria porque en primer momento se habría dicho que ella también fue despedida. Afortunadamente no fue así. Le mando un saludo a la funcionaria, una felicitación. Porque... Está bien, pues. A ellos si quieren que firmen. Firma tú, pues. Le digo al gerente, no a usted, mi querida señorita. Porque parece que ya ha habido otro funcionario que no quería firmar cosas truchas o cosas viejas o cosas dañadas. ¿Te preocupa al gerente? Pónganme la foto del gerente porque luego la gente va a decir, ¿te preocupa? Firma tú, pues. Recibe tú. Tú recibe. Esas cosas viejas, esas cosas dañadas. Recibelas. Y hazte responsable. No quieren hacerse responsable. Que las van a cambiar mañana. Que traigan las cosas nuevas mañana. ¿Ok? Estaba muy bien la actitud de la señorita. Ella expuso el video. Ella publicó. Este señor ya fue cesado de funciones. Pero el gobierno no puede lavarse las manos así por así. Porque ¿sabe qué, mis queridos pillolicillos? El señor gerente fue puesto por el gobierno de lazo, pues. Este gobierno pone los gerentes, perdónenme. Esto no es concurso. Que esto se ha hecho. Que el señor tenía costumbre de hacerlo. Por eso estamos unidos, pues. Porque coge cosas viejas. Por eso no funcionan. Y pagan como nuevas. Y si no devolvían. Y si la chica firma. Si esto se explota más. Porque es un caso de corrupción. Pero digamos que la señorita no se avispa a la señorita. Firma. ¿Saben quién estaba presa ahorita? O al menos en investigación. Y el otro, sabido, fuera del país. Ella hubiese estado aquí. Ella hubiese estado aquí. Quisieron intimidarla. Diciendo que iba a ser sancionada. Afortunadamente. Tenemos entendido. Que no fue así. ¿Ok? Y que la señorita va a continuar. En sus labores. A todas las autoridades que me han apoyado. Dándome su respaldo. A las asambleístas. Al colegio de médicos del oro. Al movimiento de mujeres. Al sindicato de obreros. Al hospital general de la ciudad de Ávila. Personal médico y de enfermería. A los medios de comunicación. Tanto digitales como escritos. A todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos. A mi familia y amigos. Creo firmemente que una persona que se dedica al sector público. Es un ser humano. Debe actuar de manera correcta. De manera transparente. Y eso siempre ha sido un dilema de fe. Desde muy niño. Así he sido criada. Así he sido formada. Para actuar de manera correcta. Yo me he formado para engrandecer a mi ciudad de mi provincia. Llevo con mucho orgullo. Desde la niñez. Mi apellido. Y yo creo que ha sido muy difícil. Desde muy niña. A veces creemos que por ser mujer son febris. Pero no es así. Lo que hizo fue lo correcto. La señorita actuó bien. En su primer momento el gobierno torpemente quiso echarla del trabajo. Luego se dieron cuenta. Dieron cómo la vamos a sacar si ella es la que denuncia. Y esperemos que no existan represalias. Y todo el peso de la ley y de la justicia tiene que ir para el otro. Porque tal vez ella, no sé si haya entrado por cosa política. No sé si fue por el tema del presidente Lazo. No me interesa. No me importa. Pero seguramente el señor sí. Porque era gerente. ¿Ok? Entonces a ese. A ese que usted pone. A ese. A ese tiene que cargarse. Porque encima menciona que es algo que ya han venido haciendo. Por el papeleo. ¿Por qué no lo llama borrero que firme? Que firme borrero. Que se haga cargo borrero. ¿Dónde está borrero encargado de la salud? En ningún lado. Porque el señor no hace nada. Bajo. Si de pronto hay algún tipo de amenaza para la señorita. Recuerde que estamos aquí habilitados y abiertos para tener el apoyo que necesite. Porque son muy astutos. Y luego empiezan a fastidiar a la gente que realmente denuncia estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué?